Y llegó el momento final, ahora los nervios a temblar, porque si sabes dónde estar, tu pueblo ganará, y que gane el mejor, el mejor. ¡Aplausos! Pues vamos a ir por pasos, como siempre, en primer lugar, dar las gracias al equipo de Lanucía por su participación, pero sí me gustaría, antes que se me olvide, que se estrechen la mano los dos alcaldes, que eso siempre bonito al final, que esto es un juego... Esto es un juego y se trata de pasarlo bien. Lanucía, alcalde, esto es un recuerdito humilde, pero un recuerdito por su paso por nuestro programa, espero que lo hayan pasado bien. Muchas gracias. Y esta ovación es para ustedes, para Lanucía y para Carlos Castel, su padrino. Y los de los molinos, los de los molinos, Ollana, van a ir para el pueblo y como locos, a la plaquita. Don Javier, no sé si llegaré por decir alcalde. Lleguen bien y todos sanos, ¿eh? Don Javier, felicidades por haber ganado hoy y por colocarse arriba en la final. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Gracias al alcalde y a Concha Galán, su madrina. Y ahora ese cambio en la clasificación general va a quedar reflejado. Un cambio importante y lo vemos en sus pantallas. Sotés queda ya en tercera posición con 25 puntos. Les mandamos un fuerte saludo desde aquí. Y Posada de Llanes, que sigue en la final, ahora en segunda posición con 26. Y en cabeza, desde hoy, con 28 puntos, los molinos en Madrid. Y en cabeza, desde hoy, con 28 puntos, los molinos en Madrid.